Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo, nuevo vídeo de Black Ops 2 en 2.0 Recién levantado que estoy, aquí me meto, estoy muy loco yo, estoy muy loco Y bueno, sigo subiendo Black Ops 2, ¿por qué? Pues porque veo que os gusta, ya sabéis que cuanto más like tenga el vídeo Pues yo seguiré subiendo, yo me baso en los likes que tiene un vídeo para saber si debo o no seguir subiendo Pues este tipo de contenido y como tiene bastantes likes, pues voy a seguir subiéndolo No quiero turbine, no me gusta turbine, me gustan más mapas cuerpo a cuerpo Pero bueno, parece ser que aquí a la gente le gusta turbine, así que nos vamos a comer con patatas turbine Así que bueno, vamos a jugar a turbine Vamos a darle cañita de la buena, voy a comprobar que todo esté grabando bien Vale, todo está perfecto Así que nada, vamos a darle cañita brava, como se suele decir Todo está bien, grabando, perfecto, vale, bien Turbine, monte, Sarawatt, Yemen Yemen, Yemen hay otro mapa también, por ahí Perdón Vale, vamos allá Voy a ir a por ellos a saco del tirón Voy a intentar darles la vuelta y voy a pasar por debajo del... O si no, no sé qué hacer aquí Voy a tirar... Voy a tirar por el... Sí, sí, por el avión, me la juego Sabía que pillaría... Sabía que pillaría alguno por aquí ¡Qué susto me ha dado, campeón! Poniendo cargas Voy a ver si le doy la vuelta, porque me va a estar esperando Aquí me seguía esperando, ¿sabes? El nota Ahí lo llevas Solo queda usted Termine la misión ¡Venga, campeón! ¡Uh! Perdonadme que no haya hablado demasiado Pero 4-0 en la primera ronda Vamos, prácticamente me he hecho yo la partida Básicamente Bien, 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 bien Vamos allá 4-0 en la primera ronda No está mal Tengo UAV No lo voy a tirar Vale, es muy probable que me estén esperando ahora ¡Francotirador al suelo! ¡Francotirador al suelo! ¡Francotirador al suelo! Se han cargado ya medio equipo mío, ¿sabes? ¿Cómo sabía que iba a saltar? ¿Cómo sabía que iba a saltar? ¿Cómo sabía que iba a saltar el tío, sabes? Le tenía que estar esperando Tirador abatido Buena, buena, buena Pfff, hemos muerto todos, ¿eh? ¡Mirale, le tienes ahí! ¡Mirale! Saca la pipa, hostia Saca la pipa y mata a lejos de él Vale, vamos allá Vale, si me matan a mí Está claro que vamos a perder la ronda Por lo que estoy viendo Así que tengo que intentar sobrevivir Así que nada Vamos a intentar sobrevivir Vamos a jugársela Voy a ponerlo un poquito más fácil Voy a darle Voy a darle a su UAV, ¿vale? Cargas adquiridas UAV aliado en camino Cargas soltadas Cargasol ¡Vamos! 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 No me puedo creer que me haya quedado Yo solo, también, tío Madre mía, madre mía Cómo me dejan todo el marronaco, ¿sabes? La misión está a punto de terminar, vamos Tenemos la bomba Colocando cargas Vamos, venid Vale, aquí cubro bastante bien Si vienen por ahí, si bajan por las escaleras Ahí tengo una Claymore Así que vamos a ver Si me puedo hacer la partida Está la cosa interesante Me venías a apuñalar, ¿verdad? Pues jódete, campeón Cómo me venía a apuñalar, ¿sabes? Pues se la ha llevado puesta Me ha fallado, ¿sabes? ¿Qué, qué? Ahora vas y me apuñalas otra vez Campeón, 7-1 Segunda partida que me hago yo Segunda ronda que me la hago yo solo Vale, estos se van a poner en lo alto del avión Seguro Así que voy a ir por el avión El avión parece una tontería Pero es un punto Por el que ¿Ves? Vsat 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 En buscar Y destruir Chavales Vsat En buscar y destruir Ahí lo tenéis No lo voy a tirar Me voy a quedar otra ronda Quiero hacerme más bajas Así que no lo voy a tirar Ah, no, no No me saca el Vsat Vsat Digo yo también Vale, vale, vale Oh Épica, chaval 13-1 Madre mía Bueno, había ido ahí un fail Pensaba que me había sacado el Vsat Uf, uf Lo que me ha faltado, eh Para morir Bueno, chavales Esta ha sido la partida Prácticamente me he hecho yo todas las rondas 13-1 Aquí lo tenéis El otro se ha hecho el otro equipo Bueno, se ha hecho 8-1 Se ha hecho 8 bajas No está mal Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no dudéis en darle like Favoritos Si queréis más Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós